¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, comencemos a trabajar. Esto va por aquí y esto va por allá. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Por mi madre naranja! ¡Lima! ¡Eso chupete me pertenece! ¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Abuénmelo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Estoy tan malo! ¡Nadie se mete con mi chupete! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto quién morirá ahora. Debe estar distraído y... ¡La, la, 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 la! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡Con mi súper tarjeta! ¿Por qué no está funcionando? ¿Estará rota? ¡Tanto tiempo sin verte, naranja! ¡Ya se te estaba extrañando! ¡Ey! ¡Ya no! ¡Noranja! ¡Vuelve! ¡Aléjate de mí! ¡No me mates por favor! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Auxilio! ¡Rayos! Ya me cansé, pero entonces... ¡Auxilio! ¡Escapé! ¡Auxilio! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Ten cuidado por donde corres, crewmate! ¡No! ¡Papá, favor! ¡No me estimes! ¡Arriba derchi! ¡Qué triste! ¡Me encanta ser el impostor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Lima? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡El impostor me persigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Eso dolió! ¡No tan rápido, Amarillo! ¡Aaah! ¡Me duele! ¿Ah? ¡Al botón! ¡Ya casi! ¡Aaah! ¡Un poco más! ¡Aaah! ¡Debo alcanzarlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Eres un desperdicio de oxígeno, Amarillo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡No molerá! ¡Aaah! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Mejor me voy! ¡Te dije que había escuchado ruidos viniendo de aquí! ¡Ah! ¡Tenías razón! ¡Debemos reportarlo! ¡Uy! ¡Hay un muerto! ¡Así que el impostor tiene que estar entre nosotros! ¡Y podría ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero quién podría ser! ¡Ay, cosita linda! ¡Mmm! ¡Podría ser! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que es! ¿Y ese era el impostor? ¡Mmm! ¡Sian! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No soy yo! ¡No! ¡No dejen de escape! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Vuelve aquí, impostor! ¡Mi pañal! ¡Se ven mis bombis! ¡Adiós, Sian! ¡Vaya! ¡Salió mejor de lo que imaginé! ¡Yo no fui! ¡Si Sian no era el impostor, entonces ¿quién es? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ocupado! ¡Un segundo! ¡Ja, ja! ¡Eres tú! ¡Hola! ¡Te estaré vigilando, Lima! ¡Te estaré vigilando! ¡Vigilando! ¡Bueno! ¡No podrá alcanzar ese botón tan fácilmente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo reportarlo! ¡Yo sabía que era el impostor! ¡¿Dónde están los demás?! ¡Ja, ja! ¡Deliciosa! ¿Por qué? ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Esto! ¡Hasta la vista, baby! ¡Bueno! ¡Fue lindo mientras duró! ¡No me quejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos! ¿A quién podría matar? ¡Mis tareitas! ¡Ya casi las termino! ¡Perfecto! ¡Mi cuchillo! ¿Dónde está? ¡Hola Crew Mage! ¡Hola! ¡No te vi! ¿En serio? ¡Sí! Bueno, debo irme. Voy a hacer mis tareas. ¡Vaya! ¡Qué extraño! Debo recuperar mi cuchillo. ¡Brum! 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 ¡Oye! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Así que lo sientes? ¡Mi auto! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Despérdeme! ¡Ups! ¡Jejejeje! ¡Aaah! ¡Cóndate! ¡Personame! ¡No! ¿Te dije que lo sentía? ¡Y así es como te vuelves respetado! ¡Acabando con los demás! ¡Brum! ¿Qué sigue? ¡Esto se siente genial! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Yupi! ¡Soy un crewmate! ¡Guau! ¡Eso se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! Yo también quiero una paleta. ¡Claro! Adelante. ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Deseo esa paleta! Eh... ¡Debo irme! ¡Adios! ¡No tan rápido! ¡Soy muy joven para morir! ¡Ah! ¿Por qué nací con piernas tan cortas? ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡No me mueves, por favor! ¡Adiós! ¡Hey, sucio! ¡Hola! ¿Tú, Celeste? ¿Tú? ¡Me alegra que hayas venido, naranja! ¡Sé quién asesinó a Celeste! ¡Fue naranja! ¡Lo encontré junto al cadáver! ¡Ya, feo! ¡Ya no lo hice! ¡Fue blanco! ¡Él estaba junto al cadáver! ¡Lo juro! ¡Él fue! ¡Él fue! ¡Él fue! ¡Él fue! ¡No! ¡Él fue! 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 ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Tienen que estar bromeados! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te estaré vigilando! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Dulce! ¿Qué? ¡Tiro perfecto! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Estoy cansado de ti, blanco! ¡No me empujes! ¿O qué? ¿Te estás preguntando en serio? ¿Qué? ¡Vas a morir! ¡Espera, no! ¡No me mates! ¡Lo siento mucho! ¡Espera! Me alegra que hayan hecho las tases. Sí, lo hicimos. No puedes matarme porque sabrían que fuiste tú el que lo hizo. ¡Eres mi piedra del zapato, naranja! ¡Ya deja de seguirme! ¡No! ¡Es divertido! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡No te vayas tan rápido! ¡Puedes perseguirme, pero no alcanzarme! ¡Blanco! ¡Chao! Bueno, tengo una idea. ¡Piun, piun, piun, piun! ¡Soy muy buena en esto! ¡Vamos, vamos! ¡Está muy pesado! ¡Ven aquí, verde! ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? ¡Ayuda, por favor! ¡No irás muy lejos! ¡Vuela, pequeño verde! ¡Tarea terminada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Hay que enfrentarlo! ¡No puede salirse con la suya! ¡Tú! ¡Sabemos que eres el impostor! ¡No, no! ¡Yo no maté a nadie! ¡Ja, ja! ¿En serio? ¿Y cómo explicas esto? ¡Yo no lo hice! ¡No otra vez, blanco! ¡Ustedes no van a expulsar! ¡Pagarás por esto! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Toma esto! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mátale a Jorjito! ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¡Hasta luego! ¡Ay, no! ¿Y esto? ¡Es una lección! ¡Ah! ¡Ah! Primero que nada, ese cuchillo me pertenece. ¡Estás en muchos problemas por esto, jovencito! ¡Oh, no! ¡Oh, mi pobre hijo! ¡Auch! ¡Lo siento, mamá! ¿Quién te hizo esto? ¡No, no! ¡Mi bebé! ¿Ves eso? Ellos podrían culparme. No vuelvas a hacerlo, hijo. ¿Entendido? Sí, mamá. Para ser honesta, hiciste un trabajo perfecto. ¿En serio? ¡Claro que sí, bebé! Estoy orgullosa de ti. ¡Gracias, mami! ¡Gracias!